Cunitán Manta Pacha Ojo a Kichi, Servicio de Impuestos Nacionales Nisca Banta Llegamos donde toense, llegamos a todas partes Impuestos a compartir, sueños de tu labor y para escucharte Unas goyari moscuna, hatun na paigo y a jinamanta Kay pagar impide gallaris pa casoncher impuestos en facilito o a kichita Ojo a Kichwanta que hay un maigancho smuzor kach o a kichin israban gallaris pa casoncher Taba ojo a kichin ya o a irasimi sepra nekta Chaychimus pa caygo tukui rancunaman Pus a juara tuta manta, pus a juara cus caneo tuta kama tuta manta canan kama Cus cacarikus pa casoncher yuyari ispa chantapis impuestos en facilito Yank a inen gakas pa cacian yuyari ispa canapak zunamasi kunaman Ima inata yank a ikunas nikuta pa gachaspe canan kutian kai tributaria nisrape Ijunt anangu pa ctuku y impuestos kakunawan pagaspa Ima raiguchus yay impuestos nisraga suyuncha xñao pa cmanthaskis pa cacanampak Kina mantagallaris pa casoncher kai wakiji iuang gaino wata impuestos en facilito wakiji ipega Ijunt anangu pa cacanampak zunamasi kutian 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 k Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.